Hola a todos, les presento a Voss, él es mi más fiel compañero, él me ha ayudado en muchos casos y en este caso nos han informado de una perra que está preñado, la han botado con sus crías no sabemos todavía exactamente cómo está, pero en el caso de que ya esté con sus crías, esté parida Voss va a poder hacer el trabajo por mí, y muchas veces él lo hace por mí entonces a él le debemos mucho, también de que los perros de la fundación no se peleen entonces trabajamos ambos, y en este caso vamos a ver si el trabajo lo puede hacer él o lo puedo hacer yo vamos a ver si uno está por acá él está siendo parte del trabajo porque cuando vea un perro se va a poner mucho más hiperactivo y ahorita está así porque si sabe o huele o sabe de que hay un perro cerca, entonces vamos a buscarlo no veo nada o de pronto por acá, debajo del puente puedes venir uno de los riesgos que corremos aquí es de que nos salga algún animal extraño alguien aquí o huele o huele mira, los encontró pero solo están los perritos, mira ahí son dos, seis, siete mira ahí niño, muy bien pero a la mamá, si no encontramos a la mamá estamos en problemas porque aquí nos está dando de lactar seguro salió a buscar comida o alimentarse o tomar agua pero me imagino que tiene que estar lejos porque no hay nada cercano por aquí tiene que irse a la ciudad a buscar agua o comida y eso no está cerca de aquí mira, allá está la mamá se acerca conmigo está seria está seria hay el riesgo hay el riesgo de que puede hacer mal ahí la tenemos la tenemos entonces hay que improvisar ahora en que los llevamos hay que sacar estos perritos de aquí porque están en el pueblo ¿puedes? ¿puedes pasarme ese cartón por favor? muy bien niño vos vaya, vaya, vaya vaya, vaya se nos puede ir ella se quiere ir tres cuatro cinco seis y siete vamos a llevar a la mamá vamos a llevar a los cachorros vamos vamos sigue, sigue, sigue ella sube, sube parece que no tiene mucho tiempo de haber parido porque sigue sigue sucia de su parto entonces vamos a llevarla vamos a llevarla como pueden ver ven mi amigo en este caso nos ayudó porque no estaban llorando los perros pero sí me di cuenta de que estaba más hiperactivo entonces empezó a oler y nos ayudó incluso también a que la mamá salga ahorita está también un poco hiperactivo por el sol pero hemos rescatado un nuevo caso quiero también decir de que muchas personas creen que nosotros nos lucramos de esto cuando pedimos donaciones pero las personas que se encuentran dentro de nuestra ciudad pueden acercarse a la fundación y llevar sus donativos físicos no precisamente transferencias electrónicas o dinero aconsejamos a las personas que viven dentro de nuestra ciudad que se acerquen y también contar con el apoyo de la ayuda internacional con la que siempre contamos un abrazo ¡Gracias!